hola y bienvenidos a su canal de ser learning soy elena y todas las semanas compartiré con ustedes vídeos acerca de vida salud dietas terapias recetas y belleza en esta ocasión vamos a realizar un arreglo de globos con el tema de amor y necesitamos lo siguiente un globo con diseño número 18 dos globos número 9 con diseño y color entero un moño un peluche chocolates envase foamy o telgopor tijeras rafia o papel picado y detalles para decorar como tarjeta papel de seda papel celofán en primer lugar tenemos acá un envase de color blanco de metal el envase es opcional en el caso de que puedan puede ser de metal de madera de cartón en el que en el interior hemos colocado yo he colocado ahora un foamy también puede ser reemplazado por espuma o por telgopor lo he decorado con una tarjeta que es de la marca muchas gracias perú con unos lazos de orgánico una vez que está colocado lo que tenemos que hacer en primer lugar es ubicar nuestro globo número 18 que este es el el globo principal no en el que va a ser toda la atención el foco principal es nuestro lo que vamos a hacer es medirlo vemos la altura ya que tenemos que tener una proporción del tamaño del envase a la ubicación del globo vamos a cortar un poco el largo y lo vamos a ubicar al centro lo introducimos que es en la altura de nuestro globo ahora ubicamos el que tiene color entero lo que tenemos que mostrar en nuestro arreglo son las diferentes alturas en primer lugar que es el globo número 18 luego el globo colocado el de color entero que en esta ocasión es color plateado que combina con toda nuestra decoración y luego voy a ubicar el otro globo número 9 que también tiene diseño a qué altura lo pongo porque este globo grande el número 18 va a ir un mono luego a venir el peluche y el detalle del chocolate recortamos el y luego acá tenemos el peluche en esta ocasión he puesto un osito pero puede ser el peluche de su elección como el que llama el tipo de animalito que le guste más a su alabasajado no yo lo que he hecho al peluche le he colocado una banda elástica no o liga le he colocado un palito de brocheta lo he sujetado para que esté de manera firme y para evitar que se vea lo que he colocado esa parte del moño que ya trae el muñeco le he puesto u otra cinta no en este caso no de color rojo que combina con toda nuestra decoración voy a recortar un poco el palito de brocheta porque está muy alto ahora voy a ubicar el peluche nuevamente está teniendo otra forma nuestro arreglo de amor lo que voy a hacer ahora es poner nuestro moño a nuestro globo principal que es el globo número 18 voy a sujetar muy bien el moño acomodar la cinta que componen nuestro moño vemos acá ubicado nuestro moño el globo principal nuestro peluche y lo que vamos a hacer ahora es ubicar nuestros bombones como ven ya está ya agarró una forma lo que vamos a hacer ahora es ubicar acá tenemos también una tarjetita alusiva al nuestro arreglo que es el amor vamos a ponerla a ver aquí yo creo que acá el centro siempre hay que estar esté observando y viendo para poder poner de manera armoniosa todos nuestros elementos de nuestro arreglo tengo estos pequeños detalles de papel de seda con celofán para rellenar al igual que tenemos acá el papel picado en esta ocasión es el papel kraft que eso lo vamos a ubicar al final ahora vamos a poner estos papeles no celofán lo que he hecho es para que le dé más este solidez ya que el papel de seda es muy suave les he colocado papel celofán transparente no los he colocado en palitos brocheta para ir rellenando nuestro arreglo ahora tenemos este infinidad de papeles tipo de papeles de seda de color entero y con diseño yo he elegido estas que son rayas con los colores rojo rosado que combinan muy bien con nuestro tema que les parece va quedando muy lindo este arreglo ahora como vemos siempre quedan partes libres entonces lo que vamos a hacer es rellenarlos con el papel picado kraft vamos rellenando para tapar también el foamy si ustedes también desean pueden forrar el foamy les pueden poner o con papel de seda o con el papel kraft también lo pueden forrar al igual que el tergopor y la espuma porque a veces los colores no de este tipo de base no suelen combinar con normalmente con las de con los arreglos hemos terminado nuestro arreglo de globos con el tema amor y agradecemos a todos sus preferencias síganos en nuestro canal bc learning suscríbanse denle like a nuestro todos los vídeos y compartan los los esperamos gracias